Bueno, y en esta preparación de la planificación ante la eventual llegada de la vacuna contra el COVID-19 y además el fortalecimiento de los centros vacunatorios, es que está en línea para hablar y profundizar este tema Salvador Giorgi, quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense. Salvador, buen día. Gretel y Tomás te saludan. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, Salvador. Bueno, una de las cuestiones que se estuvo planteando durante toda esta semana es la posible llegada de la vacuna para el COVID-19. ¿Y cómo se está planificando dentro de cada provincia de la República Argentina y particularmente cómo se está planificando en la provincia de Buenos Aires? Bueno, anunció nuestro presidente Alberto Fernández, que dijo que iban a iniciar la compra de 25.000 dosis a Rusia de esta vacuna, la Sputnik V. Nosotros empezamos ya hace unas semanas a diseñar la campaña de vacunación, una campaña de vacunación masiva en todo el territorio bonaerense. ¿Cuándo ya lleguen las primeras dosis? Nosotros vamos a vacunar a una población objetivo, que van a ser los adultos mayores de 60 años, que son de la población más vulnerable al coronavirus, personal de salud, docentes, policías, mayores de 18 años con factores de riesgo. Este universo da un total de 6 millones de personas en toda la provincia de Buenos Aires. Así que ya lanzamos unas capacitaciones virtuales para todos los trabajadores de salud. La semana pasada desde la escuela de gobierno ya tuvimos 13.000 inscriptos. Si nosotros pensamos que necesitamos alrededor de 5.000 enfermeros y enfermeras, vacunadores, digamos, en distintos puntos que van a ser seguramente las escuelas y los hospitales para empezar a vacunar a la población. Sí, 3.000 solo en la provincia de Buenos Aires. No sé, en la provincia de Buenos Aires son 6 millones. No, no, la cantidad de capacitaciones que se hicieron. Ah, sí, 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 perdón. Sí, sí, nosotros... Sí, 13.000 son las personas que se anotaron. Nosotros necesitamos 5.000 vacunadores y vacunadoras para lograr esta campaña de vacunación. Piense que son dos dosis, si cada... la vacuna está la espumite, la dosis cero y después a los 21 días la segunda dosis. Salvador, bueno, hace minutos escuchamos la palabra del Ministro de Salud de Nación, Ginés González García, y de Daniel Goyán, bueno, la recorrida que hicieron en Malvinas, Argentina, en la localidad bonaerense. Entonces, dentro de este operativo que está destinado a incrementar las coberturas de vacunación, teniendo en cuenta que durante este 2020, con una pandemia de por medio, hubo un atraso en los calendarios de vacunación nacional. Sí, sí, es así. O sea, justamente porque muchos de los chicos no asistían al colegio, en las escuelas siempre se iniciaron una vacunación con el inicio de clases, entonces bajaron, estuvimos viendo que hubo muy baja cobertura de la triple viral, que es la que cruce el sarampión. Entonces, es por eso que empezamos también, además de la vacuna, cuando llega una de COVID, empezamos a incentivar el resto de las vacunaciones de calendario para no encontrarnos con un brote de sarampión, como hemos tenido hace unos años. Y por eso es que también reiniciamos, reactivamos la campaña de vacunación de Calendario. Salvador, buen día. Tomás Cacela te saluda. Y quería preguntarte acerca de este plan de vacunación, obviamente ambicioso, masivo, creo que sin precedentes en la historia del país. Pensando por el lado de la infraestructura, digo, mencionabas escuelas y hospitales como posibles centros de vacunación. Y más allá de la capacitación de personas, ¿se va a tener que invertir mucho en infraestructura para poder soportar este plan tan grande? Sí, porque estas vacunas llevan ciertos reguimientos de frío. La vacuna de Sputnik V es a menos 18. Después, si también llega a llegar a la de Pfizer, es a menos 80. Esos son ultra freezers. Pero bueno, estamos iniciando el proceso de compra para comprar las heladeras, los freezers en todas las escuelas. Lo que se llama la logística, al menos la vacuna de Sputnik V, cuando se saca de la conservadora, hay que esperar entre 10 y 30 minutos que se descongele y en los próximos 30 minutos hay que aplicarla. Entonces, esta logística, digamos que es bastante compleja, va a estar exclusivamente a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y, por otro lado, vamos a desarrollar una aplicación donde las personas que se tienen que vacunar ingresen a ella y puedan solicitar el turno y que las personas que vayan, vayan siempre con un turno asignado, así no se amontó a la gente en los lugares de vacunación. Nosotros estamos pensando que van a ser en los colegios y también en los hospitales para el personal de salud. Lo mencionábamos la semana pasada en el programa, esta gestión de Carla Bisotti, de hablar con las distintas provincias, con los ministerios de salud, para iniciar de forma muy prematura el hecho de los planes de vacunación, empezar a diagramar este gran plan masivo. En este sentido, y sabiendo que se pudo iniciar desde un primer momento, ¿hay algún plazo, algún tiempo que se diga que en ese tiempo estaría en condiciones la provincia para iniciar este proceso de vacunación? Obviamente entendiendo que todo está atado a los plazos de la vacuna. Bueno, nosotros cuando llegue la vacuna estamos listos para iniciar esta campaña. Vemos que va a llegar o a fines del fin de año o a principios del año que viene. Al menos las primeras dosis, tanto de la SPUMI-B o la vacuna de Pfizer o AstraZeneca cuando empieza a producir el Pfizer en marzo. Cuando se hacen las vacunas, nosotros ya estamos preparados para iniciar de esta campaña de vacunación. Y estimamos que nos va a llevar alrededor de cuatro veces. O sea, si empezamos en enero, terminaríamos más o menos en marzo-abril. El objetivo de esta campaña de vacunación es evitar una segunda ola en el invierno que viene. Y si tendemos a los adultos mayores, todos los adultos mayores vacunados y a todo el personal de salud, vamos a reducir mucho la legalidad del virus. Porque sabemos que de los 18.000 fallecidos que tuvimos, que tenemos en la provincia de Buenos Aires, el 70% corresponde a mayores de 60 años. Por un lado vamos a evitar esas muertes. Por otro lado, si tenemos al personal de salud vacunado, vamos a evitar las bajas de los trabajadores de salud y vamos a hacer que el sistema funcione mejor. Serían cuatro meses para esos seis millones entre grupos de riesgo, trabajadores de salud, docentes y fuerzas de seguridad. Exactamente. Perfecto. Quería preguntarte, y ya saliendo un poquitito del tema de la vacuna, hablando de la situación epidemiológica de la provincia en general, porque desde un primer momento de la pandemia se ha visto una situación muy heterogénea con casos más que nada concentrados en el AMBA y más tranquilos en la provincia. Luego se dio una vuelta con el eje por fuera del AMBA. ¿Hoy en día se puede hablar de una situación un poco más homogénea con baja de casos en toda la provincia en general? Sí, hay una situación más estable. Los casos obviamente están bajando, empezaron a bajar a partir de septiembre, octubre, y están disminuyendo con un fuerte componente en una disminución del AMBA, pero ahora se empezó a ver cierta estabilidad en algunos municipios del interior, e incluso algunos empezaron a disminuir la cantidad de casos diarios. Así que igual tenemos que seguir cuidándonos esta disminución de los casos en la provincia de Buenos Aires por gracia al esfuerzo de todos los y las bonaerenses que respetaron los protocolos, respetaron la medida de cuidado, el aislamiento social. Así que todavía seguimos en pandemia. Todavía no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo porque ahora viene la temporada, el verano y sabemos que va a haber temporada y que la gente va a juntar en los bares turísticos. Así que todavía tenemos que hacer un esfuerzo más, pasar el verano. Ya tenemos una meta, digamos una esperanza, que es la vacuna, pero bueno, todavía no está en el país y estamos haciendo todo para que llegue lo antes posible. Sí, me parece interesante en este sentido lo que mencionás, entendiendo que, bueno, lo dijo Axel Kicillof, si no me equivoco, hace dos o tres días, que en conjunto con la apertura de actividades que se vio en el AMBA y en ciertos municipios del interior también, se anunciaron medidas como por ejemplo el seguimiento de contactos estrechos, la vigilancia activa de casos, cosas que ya se venían haciendo, pero que se refuerzan para seguir lidiando con el COVID en este momento de retroceso quizás. Y me parece interesante para plantear el hecho de que abrir y la apertura de actividades no tiene que significar abandonar la gestión de la pandemia. Exactamente, exactamente. Eso lo dijo muy claro el gobernador. Si bien porque hay una disminución importante de casos, también se dio porque hay mucha gente que se quedó en su casa, sobre todo los adultos mayores. Los chicos no iniciaron las clases, las universidades también siguen cerradas. Entonces, todos esos distintos factores hicieron que la curva se haya estabilizado, que los hospitales no se hayan saturado, que el porcentaje de ocupación de camas está por debajo del 50% de camas de terapia intensiva en el conurbano bonaerense. Entonces, fueron distintas medidas que hicieron que estemos hoy en día en esta situación. Obviamente que tenemos que lamentar los 18.000 fallecidos en la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso, por ahora venimos en una situación bastante estable, digamos. No podemos hablar de si le ganamos o no a la pandemia, porque estamos en el medio. Todavía seguimos la pandemia, pero tenemos que seguir cuidándonos. Salvador, para ir terminando, ¿ya se pensó por localidad o por región cuáles van a ser las escuelas con las que se van a contar para la vacunación o eso lo están dialogando con el área educativa? Estamos, obviamente, sí, trabajando con la dirección general de educación, pero la vacunación va a ser en paralelo. Obviamente que vamos a comenzar en el AMBA, que es por las características demográficas que tiene la provincia, la mayor cantidad de población se concentra ahí, y también por las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, que es Mar del Plata y también Bahía Blanca. Después, la campaña de vacunación se va a alargar en paralelo en todos los municipios. Bien. Salvador, te agradecemos la comunicación. Bueno, hasta luego, tenga un buen día. Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Salvador Giorgi, quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablando un poco sobre la planificación de la vacunación en el territorio bonaerense cuando llegue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!